Y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a estar seis pies de los demás porque es posible que tengamos que practicar el distanciamiento social hasta el año 2022. Unos científicos de la Universidad de Harvard estudian cómo se podría propagar el virus en los próximos años y si se volverá estacional como la gripe, y creen que será favorable mantener esa medida de prevención para que los hospitales no se vean abrumados, aunque admiten que esto puede cambiar si se descubre una vacuna o un tratamiento. Gracias.